Hoy queremos otra vez especial a mi Carlitos, que esta filmando esta fiesta, muchas gracias, como siempre en los eventos especiales, Juanito Live, la cámara Cachón da 3X, a huevo. Nos vemos en Chicago, Illinois, próximo 15 de Enero, con mi compañero, Smith Yanka, y la mina de Solinel, a huevo. Voy a tocar ese tema especial que hoy vamos a trabajar aquí en Nueva York, para mis chamangos, la organización Favey, que últimamente yo les empecé a tocar, porque ya se portaron bien, ¿no es cierto? Y esta noche quiero hacer un tema especial a todos mis chamangas, la organización Favey y mi chamaco Marquitos, que se encanta, se entienden, dice, por favor, carnal, no voy a ir, pero por favor, por un placer, me agradezco la vida, que se llama La Paloma Jena con Chiripiorca, para que la bailes hoy en esta fiesta. ¡Bailamos! Venga la Chiripiorca, venga la Chiripiorca, y todos, 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 todos a bailar, se llama La Paloma Jena con Chiripiorca, para mi gente del Ecuador. ¡Bailamos! 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 La invitación Favey, toda la Favey, toda la Favey, toda la Favey, toda la Favey Pitufisa presente, Pitufos, Bemele, de las 52 Sí, venga, abran paso, abran paso, déjenos pasar Palinterre, acabamos de llegar, Reyes, que reinan del sabor Presentes hoy, el famoso Peluso, Juárez, Moyo, Miki, Paco, el poeta Dani Y malo, y se vengan a Rapero Cortés, Terimago, Freddy Perres, El Chido Vinci Gómez, Moradita, Desilón, Chobillivi, Laquita Ponce, La Chiquita Leti Que, 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 que se va Siempre, la doble R Con balazo, pa' la doble R Compadre Échenle calibre Mis compadres Mis compadres, calibre Calibre 50 Juanita Juanita Live Juanito Live Venga Y se Me compadre Estereonoma Sonido Estereonoma Y sonido Calibre Las nuevas promesas de Nueva York A huevo Venga Venga Las brases locas Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Esta noche suena La cumbia sabrosa Venga 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 Dice ¿Quién dijo que íbamos a venir? Dijo a sus padres pitufos Vamos a reinar Ya estamos aquí Vemele De las 52 Chapo Chango Lágrimas Yoniripolo Venga brav Los pitufos De las 52 Uno, dos Un palazo Co-co-co-co-co-co-co Venga Siempre presentes Venga Tócale que, 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 con un chingo de sabor Baila, goza, goza, baila, 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 goza, goza, baila Uno, dos y tres Cañigo Toni Solita Esterova Con la dos chingona Para El Casanova de Nueva York Con Quisador Oxar Oscar de la Rosa Y la mami Ricky Sophie Carla Con nosotros La gente de Ecuador Fuera Si Masco Chicle Humo Bata Llegaron pitufos Y toda la flota El Chamuco Chapo Iñino, cachorro Las 52 barrio STONIA Cumρέazo Perro C'mon cumpack ¡Venga la Chiripiorca! ¡Venga la Chiripiorca! ¡Para Lola! ¡Venga! Entre policías y soldados, la Bata Caifanes, Somás Buscados, Andrés Co-Puebla, Debe Sayayin, Degete y Maya, Quinciñas, Depechato y Surri, Noris y Canica, aquí presentes, puramente de noviembre, Mayasmín, Quilamo Chingo, Allá en San Juan de Guzmanalco, de parte del tema, La G. Disco, de las Flores, ¡Venga! La Paloma con Chiripiorca, para la Familia Manela, San Pablo, Guatepa, Chololita, la Bella, Riffle Caña Escapeta, Pepe Lecler Respeta, Turcaramento, Ponte Cachorro, Chambongo, Maravillas, Rato y Colores, Cali, Samurai, 1.52, Barrio Pinto Ponte, de Coracora, 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 Corazón. Buenas Pinto Pizza, presentes hoy. Mi chamaco majitos pa' ver Toda la jave, toda la jave Toda la jave, toda la jave Juanito Live presenta Dice Venimos, ya llegamos 52 Astonia Ya reportamos Pitufo, Sanchorro y Chamoco Tichochicochi Y Chambo Marigua Maravillas Y Samurai Bienvenidos hoy Ahí estamos el tema que nos dice Nos dijo la paloma ajena con Cheripiorca